¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. En este video vamos a ver lo que vendría siendo cómo empezar a numerar desde una página que nosotros deseemos, no desde la primer página. Ejemplo, bueno en este caso yo rápidamente les voy a mostrar cuál es el método y al mismo tiempo les voy a mostrar un poquito de lo que es la explicación. Es muy sencillo y lo voy a hacer de la manera más rápida para que sea un video breve. Por ejemplo, nosotros tenemos un documento que cuenta con una portada, un índice el cual en este caso pues no lo hemos hecho y en la tercera página ya tenemos el contenido tal cual. En este caso nosotros lo que queremos es que la numeración empiece a partir desde esta hoja. En este caso nosotros estamos trabajando con la versión de Office 365. Algunos de los controles cambian un poco pero las opciones siguen siendo las mismas. Así que si ustedes están trabajando con alguna otra versión no se preocupen solamente tienen que identificar las equivalencias para ver en qué fichas es donde ustedes pueden encontrar esto. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la ficha de disposición que en otras versiones viene como formato. Ustedes ahí vayan checando esa parte. Ok, bueno, sin más ¿cómo vamos a comenzar? Muy sencillo, nos vamos a colocar en la página anterior a la que nosotros queremos empezar a numerar. En este caso esta es la página anterior a la página que queremos empezar a numerar. Entonces nos vamos a situar al final de la página de esta, de esta segunda página del índice y nos vamos a ir a la ficha de disposición en otras versiones, repito, es formato. Aquí vamos a ir a donde dice configurar página y vamos a elegir la opción de saltos. Vamos a seleccionar y vamos a ir a la cuarta opción que dice página siguiente. Vamos a darle clic. Ahí insertó un pequeño espacio, no sé si pudieron dar cuenta. Lo vamos a omitir. Y bueno, ahora sí nos vamos a posicionar en la página donde queremos comenzar a numerar. Perfecto, si nosotros damos doble clic en esta parte de arriba, rápidamente, otra vez, no nos salió. Ahí está. Ajá, de manera automática nos va a seleccionar lo que vendría siendo el encabezado. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tratar, bueno, primero vamos a identificar que ya se ha creado, bueno, hay dos secciones. La primera sección que incluye la página de portada y la de índice, y la sección 2 que incluye esta e hilo consecuente. Ok, ahora, ya que tenemos dos secciones separadas, eso lo logramos mediante lo que acabamos de hacer de saltos. Ahora vamos a desvincular esta página del contenido que tiene acá, es decir, desvincular el hecho de que, por ejemplo, los números sean consecutivos. Entonces, bueno, ¿cómo logramos esto? Simplemente nos colocamos aquí en cualquier parte del encabezado y vamos a la sección de navegación, en la misma ficha de encabezado y pie de página. Ajá, si se dan cuenta, aquí está su trayado vincular al anterior. Nosotros lo que vamos a hacer es deseleccionarlo para evitar que esta y esta página estén vinculadas. Ok, entonces vamos a darle clic, se desvinculó. No, perfecto, lo que hay aquí ya no depende de lo que haya acá. Ahora vamos con el footer o pie de página. Lo mismo, nos posicionamos aquí en alguna parte y si se dan cuenta, esta está vinculada a la página anterior también. Nosotros lo que queremos es desvincularla. Le damos clic, perfecto. Ok, en este caso, bueno, ya vamos a proceder ahora con la inserción del número de página. ¿Cómo lo hacemos? Solo, ah, importante, esto solo se hace en la primera página que vamos a empezar a enumerar. Ahora, vamos a dentro de la misma ficha. Si se dan cuenta, yo no he cambiado de la ficha. Nos vamos a número de página. Le damos clic. Y yo quiero que mi número aparezca al final de la página. Selecciono y me vengo aquí a este número 3, que es que aparezca hasta el lado derecho en la parte inferior. Lo selecciono y listo. Si se dan cuenta, empezó desde el número 3. Entonces, ustedes me podrán decir, oye, pero pues está empezando desde el número 3. ¿Esto qué caso tiene? Muy sencillo, vamos a solucionarlo. Seleccionamos este número y volvemos otra vez a número de página. Damos clic y nos vamos esta vez a la opción que dice formato del número de página. Nos va a abrir este cuadro. Nosotros nos vamos a ir a la parte que dice numeración de páginas. Hay una opción que dice iniciar en. Le vamos a decir que inicie desde el número 1, no desde el número 3 como inició. Le vamos a dar clic en aceptar. Y listo. Si se dan cuenta, ya empezó a numerar desde el número 1. Vamos hacia abajo para corroborar la página número 2, 3, 4 y así consecutivamente. Ahora vamos a las páginas anteriores de portada e índice. Si se dan cuenta, en índice no tiene nada de número y en la anterior tampoco. Entonces, bueno, prácticamente con eso terminaríamos todo. Ya tenemos numerado. Podemos dar doble clic en cualquier parte que no sea en el footer o en el header. O en el encabezado o en el pie de página para que se quiten estas líneas. Damos doble clic aquí, por ejemplo. ¿Listos? Volvemos a dar clic. Y pues listo. Ya quedó numerado de manera correcta todas nuestras páginas. Y bueno, prácticamente sería todo por este video, amigos. Espero les haya sido de utilidad. Si les gustó y les sirvió, solamente les pido que por favor se suscriban y me apoyen dándole un like. Y bueno, prácticamente sería todo por mi parte. Les agradezco infinitamente que estén aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.